bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy voy a platicarte sobre la telenovela eternamente amándonos así que acompáñame a conocer todos los detalles de esta increíble telenovela por supuesto te invito a suscribirte si eres fanático de esta para que encuentres contenido exclusivo en esta comunidad rogelio comenzará a hablar con su hermano fernando diciéndole que ignacio no le pinta una buena confianza ignacio hace 10 años no era nadie luego de ocho meses en adelante se volvió vecino de esta familia y para decir verdad vive en una zona muy privilegiada tienen muchos terrenos y tienen mucho dinero entonces rogelio se cuestiona de qué parte es que viene el dinero de ignacio y simplemente fernando lo ignora y no le hace caso pues ignacio y fernando podrían ser grandes socios mientras tanto de la otra cara de la moneda irma está muy celosa sobre martina ya que martina se quedó con hipólito y a decir verdad irma era la mujer con la que hipólito se iba a casar pero martina lo sedujo tanto que la dejó sola irma le dice a ignacio que acabe con la familia y turbide ya que ellos por muchos tiempos lo humillaron y lo hicieron pedazos martina fue quien se encargó de que hipólito jamás vuelva a platicar con su hijo ignacio alejándolo por completo de esta realidad paula y cecilia tenían grandes sospechas de que paula estuviera embarazada esto llevó a que paula comprara una prueba de embarazo de farmacia y se hiciera una prueba de embarazo en esta prueba de embarazo se comprobó que ella se estaba embarazada y paula está muy emocionada al darse cuenta que será madre cuéntame tú qué opinas sobre estos detalles y 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